Despacio Y ya Tus ojos Lluvia He vuelto al lugar donde crecí Ya no nací Por eso no me pude despedir Y aprendí Que al final Cada beso Que le diste Sigue ahí Me marcho De nuevo Te digo De nuevo De nuevo Te digo 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 Gracias por ver el video.